Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré, y sé que transformado yo seré Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, siento tu caminar Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Mi milagro recibiré, mi milagro recibiré Y sé que transformado yo seré Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te alcanzaré Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré Con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré Y sé que te alcanzaré, con mi fe te alcanzaré Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Y sé que transformado yo seré Yo seré